¡Familia! ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Bueno, como leyeron en el título, el día de hoy voy a estar respondiendo algunas preguntas que ustedes me dejaron en el canal. Yo hace unos días publiqué un post para que ustedes me dejaran sus preguntas y respuestas. Si queda alguna pregunta fuera de cámara, no se preocupen que yo la voy a leer también. Ya estamos pasando la barrera de los 200 suscriptores, así que tienen que reventar ese botón de suscripciones y también tienen que compartir este video para que mucha más gente lo vea. Se lo puedes compartir a tu amigo, al perro, al vecino, en fin, a todos, a todos se los tiene que pasar. Además les recuerdo que pueden seguirme en mi Instagram como arroba diegocracpisobe y pues nada, vamos a empezar dentro la intro del canal. Bueno, ya conocen la dinámica. Voy a ir respondiendo algunas preguntas que me dejaron en el post que publiqué hace exactamente dos días como lo estoy viendo acá en la PC. Y nada, vamos a empezar. La primera pregunta me la hace Fabiola. La primera, ¿qué estudias? Bueno, ¿qué estudias? Yo actualmente estoy estudiando licenciatura en orientación. Es decir, es una carrera para ser licenciado en educación. Y yo la estoy estudiando en la Universidad de Los Llanos, aquí en mi país, Venezuela. La segunda pregunta es, ¿qué edad tienes? Bueno, yo lo he dicho varias veces, así que lo vuelvo a repetir. Yo tengo actualmente 17 años. Este año cumplo los 18. Así es, soy casi hombre prácticamente. La última pregunta dice, ¿algún consejo para quienes empiezan a ser gachatubers? Oye, una pregunta buenísima, ¿eh? ¿Un consejo para quienes empiezan? Bueno, yo soy nuevo en esto también. Llevo tres años apenas. Pero para mí sigue siendo como si fuera ayer. Un consejo que les daría a los que están empezando. Bueno, yo diría que paciencia, muchachos. Yo diría que con paciencia y con amor a lo que uno hace, se pueden hacer las cosas bien. Hay un dicho que yo siempre digo. Las cosas se hacen bien o no son cosas. Eso probablemente se contradiga mucho. Pero principal consejo yo diría que paciencia. Paciencia, sobre todo dedicación y amor a lo que están haciendo. Porque yo digo, porque yo pienso que con esos pasitos tú puedes lograr muchas cosas. Fíjense en mi caso. Yo le puse mucho empeño, mucho amor, mucho laburo al canal. Y miren dónde está el día de hoy. Ok, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta... Es de mi hermanazo del alma, Matt Uzumaki. Óigalo bien. Hay una cosa que probablemente ustedes no saben. Y es que Matt y yo somos muy cercanos. O sea, somos casi como hermanos. Digo esto porque hay mucha gente que no lo sabe todavía. Matt me pregunta lo siguiente. Número uno. ¿Me quiere? Hombre, claro que sí. O sea, ¿cómo vas a preguntar eso? Claramente a Matt yo lo quiero mucho. O sea, lo he dicho antes. Somos como casi hermanos. ¿Entienden? Eso es un lazo que nos tiene conectados. Desde el primer día que lo conocí que fue en un video que él subió. La segunda pregunta. ¿El color favorito? Bueno. El azul, obviamente. A mí me gusta mucho el azul. De hecho, cargo una camisa azul cielo puesta en este momento. Pero es camisa corta por el calor. La tercera pregunta. ¿La comida favorita? Uy. Esa sé que me la pusieron difícil. Creo que en comida favorita no me puedo decidir entre la pizza o la hamburguesa. Esa es verdad que no me puedo decidir. Pero seguramente ustedes saben la respuesta. La mía son las arepas. Las arepas 100% venezolanas son mis preferidas. ¿Cuándo cumples años? En el mes de julio. 4 de julio exactamente. Si te cocino, ¿te animarías a comer mi comida? Bueno. Depende. Si es algo sabroso, yo me lo como. Algo así como un asado. Eso sí, me lo jarto. Jartar es como una expresión para decir que te lo devoras en unos minutos. Y eso sí, acompañado de un mate porque me han dicho que el mate es espectacular. Me lo han comentado por Instagram. He colocado esa intro, chicos, porque aquí hay una pregunta relacionada al fútbol. Y yo, en el fútbol, soy más o menos experto en el tema. Y en el béisbol también. La pregunta la hace Lautaro. La primera pregunta es de Lautaro. Dice, Atlético Tucumán o San Martín de Tucumán? Son dos equipos argentinos de excelente trayectoria en el fútbol argentino. Yo escogería Atlético Tucumán. Que tiene un título. Yo tuve la oportunidad de verlo en la Superliga Argentina. Dio un muy buen papel. Ante equipos como Racing, Boca, New Wells. Equipos así. La segunda pregunta. ¿De qué país eres? Bueno, yo soy de Venezuela. Todo el mundo prácticamente lo sabe. Tercera pregunta. ¿Piensas que la Copa Libertadores ya no es la misma de antes? Muy buena pregunta. La Copa Libertadores de antes. O sea, había un periodo desde los años 1999 hasta el 2016 en que participaban equipos de México en la Copa Libertadores. O sea, yo me acuerdo que una vez hubo un partido entre los Pumas de la UNAM y el Deportivo Táchira. Y la verdad es que esa Copa en aquel momento estaba, yo creo que estaba bien porque ahí prácticamente cada país tenía la chance de avanzar. Eso fue algo que aprovechó Ecuador. Y hoy Ecuador es la tercera mejor liga de Sudamérica el día de hoy. Yo diría que la Copa Libertadores del día de hoy no es la misma de los tiempos de antes. O sea, no genera ni la misma sensación que en tiempos anteriores. ¿Me explico? O sea, el formato, si es verdad que no me quejo, el formato es novedoso, se adapta a la modernidad. Pero yo diría que falta como más competencia porque cada día estamos viendo que Brasil se lleva prácticamente la Copa. Yo diría que falta competitividad en la Copa de estos días. Una pregunta. ¿Por quién apoyarías si vas a Argentina? A ver, esto es una pregunta. ¿Ok? ¿A quién irías? Gimnasia de Jujuy. Talleres de Jujuy. Y bueno, me sé algunos equipos de la segunda división argentina. Lo siento, amigos. Sé que eres decano, pero iría por Chacarita. Sinceramente. Ahora Paula. Bueno. Como ustedes saben, yo estoy en una relación con Paula. Así que cualquier detallito que noten de mí fuera de contexto, no me echen la culpa, ¿eh? Primera pregunta. ¿Me amas? Hombre, pero... O sea, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? Si usted lo sabe perfectamente, ¿cómo me va a preguntar eso a mí? Le puedo pegar a... Sin palabras. A esa tampoco tengo palabras. Puedo usar falta... Vamos con la última pregunta de hoy. La última pregunta es de esta chica que se llama Cacha Historias Victoria. Vaya nombre. Bueno. Creo que es una de las que se suscribió recientemente. Así que de una vez, te doy la bienvenida a la familia. Y ella pregunta. ¿Conoces a un youtuber millonario? ¿Youtuber millonario? A ver. Hay dos maneras de decir youtuber millonario. Uno en suscriptores y otro en recursos. Yo conozco algunos gachatubers que son millonarios en suscriptores. Algunos. No digo que conozco a todo el mundo. No, 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 no. Y en recursos, bueno, no. Realmente no. No conozco ni a uno ni al otro. Pero la verdad es que sí me gustaría muchísimo conocer a más gachatubers de la talla de Valeria GTZ, por ejemplo. Que ella, digamos que para la comunidad gacha es como una referente. Sobre todo ahora que llegó al millón de suscriptores. Pero cualquier instante que a mí me gustaría muchísimo encontrarme a una gachatuber como ella, por ejemplo. Bueno familia, parece que estas han sido todas las preguntas que me han llegado. Recuerden que cualquier pregunta que haya quedado fuera, yo la voy a responder. No se preocupe. Mientras tanto, nos vemos a la próxima. Cambio y fuera.